El Rincón Creativo de Gigi Un espacio para desarrollar la creatividad y para dejar volar la imaginación Aprenda a hacer manualidades Gigi le enseñará paso a paso y usted podrá descubrir sus habilidades artísticas Recuerde, todas las tardes tiene una cita con la maestra del diseño y la creatividad De lunes a viernes a las 15 horas 30 por Nordvisión El Canal del Pueblo Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Taller Artístico